Espacio ofrecido por Mausin Sumicarol, abrasivos técnicos La verdad es que en primer lugar felicitar al club, a los chicos por conseguir el objetivo que nos habíamos marcado Ya estamos en playoff y ahora a prepararlo bien, a ilusionarnos con él y a ver qué pasa Bueno, la semana que viene se intentará luchar con los resultados que te han dado ante la conferenadera que nos juega la vida también Sí, está claro que tenemos que intentar exportar si podemos pasar a adelantar una plaza más, quedar segundo, creo que siempre es bueno Y afrontar el partido con una auténtica final Es verdad que tenemos que también ver con la situación que tenemos de las tarjetas Y sobre todo meter a lo mejor gente que queramos dar en minutos Pero evidentemente tenemos que ir a ganar para ver si podemos optar a esa segunda plaza Hoy se ha visto una variante en el esquema del hoy Que es esa incursión del quinto defensa Que ha dado mucho empaque al equipo, se lo ha visto juntos Y esa posición, no sé si era muy extraña para Hugo y para Vicente en la final Ha dado resultado porque han sido los dos hombres que han marcado los goles Sí, está claro que tenemos que adaptarnos y sobre todo trabajar varias cosas para lo que nos pueda venir Y bueno, son jugadores que prácticamente son muy inteligentes Por lo tanto podían perfectamente jugar ahí, lo habíamos trabajado durante toda la semana Y bueno, han estado en línea general, es un partido bastante completo, muy compacto Sabíamos que con los tres centrales, bueno, ahora que está la baja de Cata este partido No iba a dar mucha solidez defensiva y bueno, creo que no había ningún tiro a puerta por parte de ellos Hemos estado muy bien en ese aspecto y bueno, nos ha faltado un poquito más de tranquilidad con balón Para sobre todo cuando nos incorporábamos a un ataque ¿Una buena pregunta más? Yo desde aquí me gustaría darle ánimo al Coruso para esta jornada, la última jornada, a ver si suerte Y puedo conseguir la permanencia Bueno, Jacobo, complicado ganar si no queremos a puerta, ¿no? Sí, sí, hoy nos hemos visto un poco impotentes Creo que el primer gol evidentemente nos ha hecho mucho daño Por aquel entonces el partido era muy equilibrado, nos pusimos 0-1, nos hemos precipitado El plan de partido que teníamos era hacer ventajas por fuera Dejamos de cumplirlo, nos robaban, nos podían correr Tuvieron la opción de Diony para hacer el 0-2 Corregimos un poquito en la segunda parte Bien los primeros 10 minutos Y a partir de ahí nos diluimos porque nos vimos impotentes Porque cada vez que ganábamos una ventaja, que éramos capaces de dar 2-3 pases Nos cortaban en falta Se volvían a posicionar Nos ganaron mucho duro individual Complicado, complicado Hemos jugado contra un equipo de nivel No hemos podido, hay que levantarse Hay que ganar en San Sebastián de los Reyes Y esperar resultados ¿No queda otro? Bueno, sobre el partido Decías que se cargó mucho por fuera en el juego Para el final, para superar ese bloque bajo Sin embargo, ellos en los centros laterales estuvieron Y prácticamente superados Sí, sí, nos sufrieron O sea, yo de hecho Creo que prepararon el partido para invitarnos a jugar por fuera Para... Son equipos que... Juan Marrero, Armando Yauma Sobregrau Están muy cómodos El mismo Randy Enteka Gente con mucho potencial ofensivo O defensivo, perdón Mucho físico Buenos despejes Muy contundentes Sí, nos hemos visto Habíamos hablado de meter los centros por abajo Atacando la espalda No hemos sido capaces Han sido mejores Y... Hay que levantarse Voy a otro Voy a otro Jacobo, ¿qué es una buena semana? Sobre todo trabajo psicológico, ¿no? Sí, mucho Mucho trabajo psicológico El estuario está roto Tenemos Cinco días por delante Para levantarnos Porque lo que no Podríamos permitirnos Es No hacer nuestro trabajo En San Sebastián de los Reyes Y que después los resultados Nos acompañasen Entonces No valen lamentaciones Hay que ir a ganar Solo vale ganar Y esperar Pero hay que ganar Es el primer condicionante Que tenemos que poner Tener claro Tenemos cinco días por delante Seis días por delante De entrenamiento Para levantar el ánimo No queda otra Claro, bien El Toredo Juan Juan Carlos Abil Podría entrar a los planes Que pudiera luchar Para ver si juega Ser campeón Ganando En San Sebastián de los Reyes Insisto El Toredo Tiene ser pinchado Con las dos pasos Sí Es el mal menor Nuestro objetivo hoy era Llegar a la jornada 38 Mínimo en posición de play out No dependiendo de nadie No lo hemos conseguido Estamos dependiendo De otros resultados Pero Tenemos que ganar nosotros Y esperar No queda otra Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Bueno pues Mucho Gracias